...un homenaje sincero a un actor universal que más allá de sus aciertos o sus fracasos supo consagrar toda una vida a entretener y emocionar a millones de seres humanos. Señoras y señores, ese hombre fue Ray Millan y ellos son la Ray Millan Band. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Aquí está, Ray Millan Band, danciendo alegría para el mundo hoy. Ya se fue! Ya se fue, ven y corra, ven y corra, el hombre con misión de rayos cieques. Ya se fue, ven y corra. ¡Apagón! ¡Apagón! ¡En las calles de New York! ¡Apagón! ¡En las calles de New York! ¡Apagón! ¡En las calles de New York! ¡Apagón! 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 ¡En las calles de New York! ¡Apagón! 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 Andrés Caramón Y Gustav Zamoleta Señoras y señores, por única vez en la historia de la televisión Y deseándoles un buen año nuevo La Ray Millen Band La Ray Millen Band La Ray Millen Band Haciendo alegría para el mundo hoy La Ray Millen Band Haciendo alegría para el mundo hoy La Ray Millen Band La Ray Millen Band Haciendo alegría para el mundo hoy La Ray Millen Band Haciendo alegría para el mundo hoy La Ray Millen Band La Ray Millen Band La Ray Millen Band Haciendo alegría para el mundo hoy La Ray Millen Band La Ray Millen Band Haciendo alegría para el mundo hoy La Ray Millen Band 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 ¡Apagón! 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 ¡En las calles de New York! ¡Apagón! 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 ¡Apagón!